Muy buenos días, estamos aquí con el director de FPEM, BADEP, y en este momento pues tenemos un mensaje muy especial. ¿Cuál es el mensaje especial para todos los docentes que nos están estudiando, lo que es el profesorado y la licenciatura? Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Quiero felicitar a Ros Macario. Es por ello que nos exhortamos a continuar el trabajo que él ha estado realizando, motivarlos a que él es un ejemplo para la educación de nuestro país y queremos felicitarlo y a ustedes pues tienen un excelente profesional, aprovechenlo y busquemos mejorar la educación de nuestro país. Mis sinceras satisfacciones. Gracias, videoclip. Hola, bienvenidos. Estamos aquí con el ex viceministro de... y nos cuenta que él ha pasado las comunidades en Chichicastenango. Acompáñanos a escuchar. ¿Cuál es el sentimiento de él? Llevo 12 años de ser vivo laboral. Entonces, conozco casi... ¿Ex-viceministro? Sí, y no se quería ir sin felicitarle. Ah, interesante. En los años 81 y 82 se lanzó el proyecto de educación bilingüe en la comunidad lingüística quiché. Y Chichicastenango fue parte de ese proyecto. Se tomaron escuelas, escuelas pilotos para impulsar la educación bilingüe. Entonces, estuvimos en Chihuahua, en Chontalá, en Chihuahua, en todo lo que es saquilla, en Chichicastenango, semeja primero, semeja segundo. Entonces, hemos recorrido esas escuelitas. Y la comunidad de Chihuahua está a orillas de la carretera. Es accesible para nosotros, para la supervisión. Y desde que oí, digamos, que el director actual de la comunidad de Chihuahua califica para tener una distinción en el marco de Maestros 100 puntos. Eso me alegra mucho y no quería irme sin felicitarlo. Mi reconocimiento siempre a los buenos maestros y a los buenos directores. Gracias. 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 Gracias.